en el cielo hasta la guacamaya la mexicana casi está despidiendo y otra vez y otra vez porque está bonito porque no está es que no me parece me imagino en la red social de cada uno yo te la tomé y está la tome de un vídeo yo quería ir en el palo también atrás de camarón yo quería ir en el palo es que el original la cita muchas gracias pero todavía se le preguntó con tiempo diga si alguien va a querer dios porque él va a imprimir dos dijo y el que quiera nomás tiene que pagar la impresión eso fue lo que dijo el chile cuando nosotros vamos a salvador nadie es un adorno y cuál es la foto de la mayeli y por qué no te gusta esa quiere cuando estaba delgada quizás va por eso quiere una cuando estaba delgada si es para mí para tocar así que voy a pedir uno yo aparte para mí pero con una foto porque siempre aparezco como enganchado y esa era una bicicleta o adónde o esa foto no esta fue cuando fuimos allá de londra yo me enganché una cruz ah esa es ahí fue en la punta y en la cruz hasta un diablito te hacía ah si te hice un diablo es un pollo es un pollo es un pollo solo por eso te voy a dar un beso oíste mira en la original no estaba eso tampoco no en la original ah porque la montaña aparecía como por aquí arriba no por aquí pero sí ¿cuánto crees que vale un volado de esto? ese 23 para la impresión la impresión vale 23 está más carito hasta ahora usted tiene una casa por ejemplo a norma le gustan los cuadros para la casa te puede mandar una foto o algo y vos las 6 es que yo tengo cuadros de mi casa así dicho vaya a la cama a el mejor libro en cargo a aquellos cuadros los cuadros no nos conocíamos ajá así va una nueva una nueva así que le toma una foto que le imprimo hermano y que lo pone en una tablet imagínese cama que ya cuando estuviera en mi casa y vaya entrando abierto abriendo la puerta y vaya encontrando todo ese cuadro la gente le encantaría si si como que no si le encantaría porque llama mucho la atención si si la verdad que si esta bonito esta chile la mexicana esta pintada la mano estaría bueno estaría bueno estaría bonito uno que dijera el salvador 4 o sea que vos sos que diseñador gráfico multimedia se llama multimedia o sea que vos videos y todo no administra la pagina de instagram de ustedes si yo te lo mande ajá este que manda los videos yo te he mandado los videos ajá 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 puso de caminami a mi amigo mira como había hecho y no puedes hacer una de mis caídas caer en otra cosa que no se ha hecho esto y está bien hachele señor henry yo vine a grabar el así ese vídeo tuvo chivo y mira con qué cámara grabaste esto es una t6 de canon estaba chiva de fotográfica va sí porque estaba calidad bien chiva hasta de noche mira bien clarito la calidad también yo se lo mandé y le mandé las fotos que te dijo diablito quiero que me hagan edad de ablura si así me dijo entonces estos cuadros que van a que van a cómo está la cosa es que es así va pero si dijo que va a venir a mí me preguntó si te dijo que ni era hoy pero porque él me preguntó a mí me dijo cuando puede venir dice a mañana vamos a hacer una toleada decirle que mañana pero que chile anda ocupado ahora la primera vez creo que anda ocupado no se anda haciendo el más y anda ocupado y gracias entonces henry y está chivo te mandaste con eso cuando te tardaste para hacer uno de eso y con tanto corte recorte y empezamos a las seis de la mañana terminamos a las seis de la mañana pero una semana después a las seis de la mañana a las seis de la mañana lo que no me costó estar buscando fotos eso es lo que cuesta por lo menos pegar la del diablo o la del costado lo que pasa es que no miraba al diablo le dio un montón de brillo no para que no y el más hermoso cámara poquito filtro mira hasta la sombra y esta foto no es la original de nano aquí estaban chiquitos ustedes miren los resultados miren los resultados ya pero más más vaya dándole la vuelta páralo mejor páralo 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 y vaya a darle la vuelta acá más ahí está chivo chepes quitame la cara jepes a cuánto los vendes no no los viendo sólo la impresión 23 para la impresión mala traída te va a dar 20 dólares la traída por no haberlo pedido ahora y te haganlo ahí no sé una foto que lo hacemos lo deboramos mmm ahorita vamos a tener las muestras un poquito más de lleno de material y que le imprime que la manda cuál es tu final pues yo pensé que iba es pero faltó cuando se baja y esto en serio es que la alejandra le va a echar vaya faltó el pedacito armando chorero no importa lo quitamos de ahí hola qué tal vaya gracias a dios vaya vamos a ver cómo vamos con las riguas mal por lo visto ni modo así es la vida mira la cara de la deis son las que comenzaron primero de hacer las tortas y son las que van a terminar de último cuál es obvio hija esa alergia al fuego pica guarde es que mucho tiempo que tuviste ahí para estar haciendo el chorio es que no es normal y seguro que es lo que queremos para vos ahora que ya está listo lo retiramos del fuego como vamos a saber que ya el ator está listo la consistencia la consistencia tiene que estar así como ligoso 1 que se te ocurre que pensaste vaya no 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 normal formal como tiene que estar a todos pero como tiene que estar a todos cuando saliste espeso espeso espeso